Hola, ¿cómo están? Llegamos a mediados de semana, día miércoles, y les cuento que en la República Argentina se espera buen tiempo casi a nivel general. Tendremos algunas lluvias y lluvias sin embargo en el extremo nordeste de nuestro país, como así también en la Patagonia donde se espera el aumento de la nubosidad debido a un sistema de baja presión que va a estar dejando precipitaciones en forma de lluvias y nevadas. Pero vamos a ver cómo seguir el tiempo en la provincia de Buenos Aires más específicamente. Les cuento que el viento estará soplando en direcciones variables, pero mejora notablemente el tiempo con nubosidad variable y se espera el aumento de la nubosidad en horas de la tarde noche, especialmente para toda la zona oeste y de costa atlántica donde no se descartan algunas lluvias y lluvias en horas de la noche. En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá algo fresco por el viento que estuvo soplando del sector sur, mínimas que en costa atlántica estarán rondando los 9 y 10 grados y allí las máximas alcanzando los 19 y hasta 20 grados en horas de la tarde buena amplitud térmica. Mientras tanto en todo el centro, la zona de Junín, Trenkellauque, mínima de entre 8 y 9 grados, el ambiente fresquito a la mañana y a la noche también, con máximas alcanzando los 22 y 23 grados. Mientras tanto en las ciudades de La Plata, Buenos Aires y en todo el color urbano bonaerense, 12 y 23 serán allí los valores de la temperatura y así también el cielo que estará parcialmente nublado. Ahora sí, como siempre, les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora, les espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.